¡Ah! ¡Me hace falta ejercicio! ¡Ah! ¡Ya estoy listo! ¡Hey, Ana! ¡Spen! ¡Oigan, ¿dónde están? ¡Ya dejamos a Malvavisco muy atrás! ¡Hola! ¡Justo estábamos hablando de ti! ¡Cosas buenas, cosas buenas! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Esto no va a servir de mucho, ¿cierto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Resistan, amigos! ¡No lo haremos! Oye, tenías razón. Igual que una almohada. ¿Hola? ¡No siento mis piernas! ¡No siento mis piernas! ¡Esas son mías! ¡Ey! ¡Un favor, dame mi trasero! ¡Ya me siento mejor! ¡Hola, Sven! ¡Él nos ha encontrado! ¿Quién es mi reno lindo y quién no? ¡Ey! ¡No le hables! ¡Me hace cosquillas!